¿Por qué está subiendo ADA Cardano? Porque está incrementando casi un 10% Se mantuvo, de hecho se está manteniendo por encima Obviamente pues parte de las razones es que Cardano es un buen proyecto Pero existe una razón inminente Y trata sobre Sundiswap La razón real de la subida de Cardano De por qué Cardano hizo una explosión Cuando el mercado está en rojo Es por Sundiswap Porque ya ha sido anunciado Sundiswap Aquí tenemos la nota De que anuncia la fecha de lanzamiento de la MyNet Y es la dicha razón de por qué ADA aumentó un 10% Ya lo hemos dicho muchas veces Cuando las DApps de Cardano salgan al mercado Cardano despegará Cuando las DApps estén listas Y Cardano las vaya publicando Cardano va a despegar Así funciona esto Cuando me enseñes tus productos Entonces creo en ti Mientras no me enseñes tus productos terminados No me vengas a ofrecer cosas Porque así no funciona el negocio Ofréceme algo cuando ya lo tengas Esos errores lo hemos cometido muchas personas Y Cardano no es la excepción Pero no lo hace a propósito Lo hace porque quiere pulir Quiere realmente tener unas DApps muy 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 buenas Aquí está Y es que Sundiswap Aquí lo tenemos El exchange descentralizado de Cardano ADA Sundiswap Anunció la fecha de lanzamiento de la MyNet Noticia que provocó un aumento significativo En el precio del token ADA A través de una publicación del blog del 15 de enero Sundiswap confirmó Que el lanzamiento de la MyNet De la versión beta totalmente funcional Será el próximo 20 de enero El comunicado también dio a conocer Que los proyectos podrán crear pools A partir del martes 18 de enero Aquí tenemos el anuncio oficial Por parte de Sundiswap Labs Sundiswap Resaltó que el protocolo de lanzamiento del DEX Contará con tres momentos claves Jueves 20 de enero Sundiswap se lanzará como un exchange descentralizado DEX Beta completamente funcional Martes 25 de enero Se calculará la primera ronda de permisos ISO Los participantes del ISO deben delegar ADA A Scopers de ISO Calificados antes de las 21.45 horas De la hora internacional de 25 de enero Para poder ganar Sundi Para las cinco rondas de ISO Y el jueves 20 de enero Vaya que las fechas son De menor a mayor que sexto Comienza las recompensas Sundi de Yield Farming La agricultura de rendimiento Estará disponible durante al menos Los primeros seis meses de la DEX Sundiswap Y durante este periodo Los tokens de LP de staking Para producir contratos de agricultura De pools elegibles Pueden obtener recompensas adicionales de Sundi Hay algo que quiero recalcar aquí Y es que Cardano Había retrasado Sundiswap Fíjense, hay que recalcarlo Y tener muy en cuenta esto Tanto las noticias buenas Como las negativas Son necesarias para tener El equilibrio Lo bueno y lo malo Compensa Porque Cardano Había mencionado Yo recuerdo perfectamente En diciembre Que más o menos El 6 de enero De este año 2022 Iba a hacer unos anuncios Importantes Que obviamente Tienen que ver con El Sundiswap No obstante Tuvo que retrasar Es decir Diez días después Para poder dar noticias Sobre Sundiswap Y es que hubo errores Hubo errores en Sundiswap Que tenían que ser Solucionados Polidos Para tener Una mejor Presentación ¿De acuerdo? Si lo Lanzaban Hacia Al ahí se va Entre comillas Porque si hubo estudios El 6 de enero No iba a haber Por parte de nosotros Una buena Sensación De algo Optimizado De algo realmente Muy bien Hecho Faltaban cosas Por pulir De hecho Por eso se hicieron Las testnet ¿De acuerdo? Y es por eso Que retrasaron Esto Además Hubo muchos problemas Hubo muchos errores ¿No? Pero ya está todo Solucionado Y es por eso Que ya Anuncian la venta ¿De acuerdo? Y es importante Recalcar Que gracias A las malas noticias Que las iba a traer De hecho Pero por El día Viernes Ahí estamos Domingo Viernes Sí Pero Por lo que está sucediendo Si se dan cuenta Pueden escuchar mi voz Si no está muy bien Estoy haciendo esfuerzo Sobrenatural Para poder traer noticias Pero Se les iba a traer La mala noticia Sobre Sundisk Web Pero ya no es necesario Ya que Sundisk Web Ya ha hecho Oficial esto ¿De acuerdo? Sundisk Web ISO y el Farming El comunicado de Sundisk Explica la forma En que las participantes Podrán calificar Para recompensas De la oferta inicial Del staking ISO Para ello Deberán haber realizado El staking con ADA Con SPO Elegibles antes De las 21.45 horas De hora internacional El 25M Bueno Esta es la verdadera razón De por qué Cardano Está subiendo Realmente Es asombroso Que los IAPs Estén listas Discúlpenme la verdad Si no leo O la noticia completa Se la dejaré Ahí en los comentarios Y también En la descripción Realmente No estoy A mi 100% Mis cuerdas vocales Están Destrozadas Y pues no No quiero hacer Un esfuerzo Más allá Porque Utilizo mucho mi voz No solamente Para trabajar Hago otras cosas Que probablemente Después Conozcan ¿De acuerdo? Utilizo la voz Entonces Les dejo esta nota La verdad Es una noticia Muy muy importante El por qué Cardano está subiendo Es porque ya Sus IAPs Están saliendo Al mercado Había mucha controversia De por qué No han salido Y todo esto Pero ya poco a poco Están asomando El rostro Obviamente Con una función Muy muy buena Ustedes ya mismos Pueden ir Haciendo fila Para poder Probar Su mis web Es excelente Les dejo Con esta nota La verdad Learla Después la voy a traer Al canal Y más Más completa Ya que me sienta Mucho mejor Bueno queridos inversionistas Aquí Bueno queridos inversionistas Aquí estamos En el Sorteo Este fue el video En donde rifamos Los 10 dólares Es decir Aquí están los boletos Los comentarios Cada comentario Que Ustedes escriban Está participando Para 10 dólares En la cardano Es una manera De agradecerles Conforme Mi canal Vaya creciendo Y las visitas También Obviamente Esto aumentará Por desgracia No gano Lo suficiente Aquí en YouTube Después se lo mostraré Para que haya Transparencia Este Mucha suerte A todos La verdad Una disculpa Si no Estoy en 100% Pero ya quiero Traer videos La verdad Me muero Por traerles Las noticias Más relevantes Bueno Comenzamos Cargamos comentarios Número de premio Uno Números suplentes Pues ni uno Mucha suerte A todos La verdad Les mando Un abrazo Bendiciones Y Mucha suerte Vamos a ver El ganador Y es Miguel De la Cruz Con un comentario Ahorita mismo Lo busco Y me comunico Con él Para que quede Los 10 dólares En Ada Cardano Muchas Muchas felicidades Miguel de la Cruz Y chicos Queridos inversionistas Lo siento muchísimo Nuevamente Es que la verdad Mi voz Está Muy muy mal Pero bueno Saldremos de esta Muy muy pronto Y bueno Queridos inversionistas Recuerden Lo más importante Holdiemos a ver Subtitulado Subtitulado Subtitulado